Si hablamos de helados, ¿gusto preferido suyo, Franco Porcile? Uy, depende del momento, pero... Bueno, el helado, no sé. Y normalmente en el postre, después del almuerzo, la cena. No necesariamente. ¿Es lo mismo para vos un helado como postre al terminar una comida a un helado en la tarde cuando estás de paseo? Ah, mirá, es muy complicado. Si el día está medio frío, no se presta porque no hay mucho calor. Es lo mismo en la selección del sabor que vas a elegir, así es un día caluroso. Ah, pero usted es rebuscado. Bueno, no, no, lo íbamos a invitar a tomar un helado a la Nueva Roma, pero no, pará. Y en esta tarde, por ejemplo, ahora te digo, ahora vamos al Prado, a la Nueva Roma, tomar un helado. Pero podemos probarlos todos, ¿por qué no? Ya te gustó. No, pero un helado, yo te pedí un gusto. Yo soy de los que van con la cucharita y le dicen, no me das este, no me das este, terminate de probarlos todos y no quiero comprar un helado. ¿Sabés cuál es el gusto preferido de Julio Morer? Pará. A ver, vamos a arriesgar, Rosario también puede jugar, sin leer. Limón. Bueno. Ay, qué mal. Qué maldad, qué maldad. Menta dicen por ahí. No, dulce de leche granizado. De Julio, el de Julio. No. No, no. Son malos. Menta, menta granizada. Y sabés qué, increíble, te iba a decir que para los días que cuando son calurosos me gusta menta granizada, increíble vos. Menos mal que no lo dije. Qué bien, qué bueno. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la Expo Prado allí estuvo, en la heladería, la Nueva Roma, probando justamente los helados. Él, el de menta granizado. No soy del menta. Pero en la Nueva Roma son todos exquisitos. Conversó con la dueña, justamente Cecilia Godoy, y nos trae este tape para día a día. Y ya lo despedimos a usted. Hasta el semana que viene. Sí, me voy. Nos vemos. Pero ustedes tienen mucho más todavía. Amigos, qué rico estar acá. ¿Y por qué? Porque estoy con Cecilia, la dueña de la heladería, Nueva Roma. ¿Cómo andás, Cecilia? Todo bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, feliz de estar disfrutando de una nueva Expo Prado. En este caso, 2023. 2023, contanos cuántos años hace que son parte de la Rural del Prado. Bueno, mirá, hace ya cinco años que formamos parte del Prado. En el primer año, solo con un stand. Pero hace dos años que ya tenemos tres stands. Así que la gente que visite la Expo, los esperamos por el pabellón de Italia, el pabellón de Israel y en el galpón de Identidad y Diseño. ¿Cuántas décadas se hace que están en nuestra ciudad? Tenemos muchos años atrás de historia. Te cuento, mis abuelos se emigraron de Italia en el año 54. Y diez años después, en el 63, decidieron emprender con este negocio de helados. Todo el mundo sabe que es muy difícil emprender. Pero independientemente de eso, le pusieron mucho amor, dedicación, entusiasmo. Y hasta acá llegamos. Y aparte me imagino que con todo el oficio del viejo continente, ¿no? Donde se comen los helados más ricos. Contame, ¿cuál es la especialidad de ustedes? Mira, las recetas, para que sepas, las dejó mi nono. Pero hoy en día somos la tercera generación y hemos ido perfeccionando todos nuestros sabores. Todos son muy ricos, nuestras frutas, los dulces de leche. Todos son elaborados 100% natural y usamos materia prima de primera para poder llegar al mejor producto que puedan probar. Pero contame lo que me dijiste antes de salir al aire. ¿Es cierto que la menta es uno de los helados más vendidos? Es uno de los vedettes de nuestras heladerías. Me encanta eso, es mi venganza, porque yo de chico vivía tomando helado de menta y todos me miraban con cara rara. Contame, me enteré que para la noche de nostalgia sabores especiales lanzaron. ¿Qué tienen para adelante? Siempre estamos innovando y mejorando en nuestros productos. Hemos sacado, como dijiste, la nostalgia, el sabor zavala, candel, martín fierro, palito de la selva. Y últimamente hemos innovado con canolis, tradición italiana también, alfajores, helados. Y para todos los niños sacamos paletos artesanales, que son helados con formitas, que los niños se ven chocho. Pero, ¿qué es palito de la selva? Palito de la selva es un caramelo de mi época que comíamos siempre y para la nostalgia lo hicimos. Más allá de los helados, servicio para el cliente, por supuesto, extra. Bueno, también aparte de nuestros locales, que están en Boulevard España y Sarmiento, están Islaos López y Candelaria y la planta de fabricación desde el 63 en Vilar de Boisa Martín. Hacemos eventos, vamos a fiestas, a casamientos, cumpleaños de 15. Y siempre, previamente, se seleccionan los sabores con una degustación con el cliente. Y llegado el momento, el postre no va a fallar. Nosotros nos ocupamos de todos y el cliente y sus invitados solo restan de disfrutar del mejor gelato. Perfecto. Amigos, acá desde la Rural del Prado, te propongo que invites un helado de menta, menta granizada y chocolate. Y vos elegís el stand, ¿te parece? Dale, vamos.